Un momento a Lenín Moreno en la avenida de los Siris y volvemos enseguida con este diario. Todos, todos absolutamente, el burócatra dando calidad y calidez, el médico curando, sanando verdaderamente, capacitándose cada momento más para poder brindar salud a la gente. Todos, todos tenemos derecho y el deber de ser héroes en el sitio que la patria nos ha asignado, a ser héroes cada uno, a dar lo mejor de cada uno en beneficio de esta patria amada. ¡Fuera, todos, fuera! La verdad es que iría a proponer lo contrario. Será la voluntad de ustedes, pero todos tendrán una nueva oportunidad. Nosotros haremos, nosotros queremos hacer un gobierno que comience llamando a todos al diálogo, fraterno, llamando a todos a la paz y a la armonía. Luego, luego, habrá que ver, pero por lo pronto la mano está tendida. Para todo aquel que quiera tomarla y hablar seriamente para llegar a aquellos acuerdos mínimos, a consensos y a lograr acerca de los grandes, de los inmensos objetivos nacionales. Todos, 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 todos recibirán, tendrán, perdón, tendrán esta mano extendida para tomarla, para tomarla y hablar de los grandes objetivos nacionales. Nosotros, nosotros, hay que reconocerlo, lo han reconocido todos, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, ya no estamos en el sitio en que estábamos hace 10 años. Ahora estamos bastante más arriba, y esto ha sido gracias al liderazgo firme, honesto, trabajador, identificado por los más pobres de la economía, Rafael Correa Delgado. Rafael, amigo, el pueblo está contigo. Yo creo que Rafael merece cantar una canción, ¿verdad? Estoy seguro, estoy seguro que la presidencia va a mejorar en todo, menos en dos cosas. En cuestiones futbolísticas, porque es un melecito monquista, y en cuestiones musicales. Me pongo a pintarte, ¿cómo es? Solo pienso en ti. Solo pienso en ti, ¿quién es, presidente? Muchísimas gracias, muchisimas gracias, muchisimas gracias. La patria nos queda de los mejores manos, compañeros. La patria nos queda de los mejores manos, compañeros. La patria nos queda de los mejores manos, compañeros. La patria nos queda de los mejores manos. Sobre misma puerta, con los desintensos que retreguen tu estrella belleza. No puedo cantar tu sonrisa, de esa tu mirada, porque vuelvo a por hoy. Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. ¿Qué era lo que sucedía en la Avenida de los Chiris? Cantos a dúo del presidente saliente, Rafael Correa y del candidato Lenín Moreno. Estábamos conversando con Virgilio Hernández, Virgilio hacía un análisis desde la perspectiva de agradecimiento a los votantes de Alianza País. Y hace un rato escuchamos a César Monge, creo, poner un ejemplo de un acta en el que se habían invertido los votos. 142, dijo el señor Monge, había sacado Guillermo Lazo y 89, Lenín Moreno. Cuando en el acta que llega al Consejo Electoral se invierten esos datos. Entonces, en función de eso, dice, van a impugnar. ¿Usted qué opina? Y gracias por estar aquí también. A Henry Llanes, es legislador, sobre lo que ha ocurrido el día de hoy. Y sobre este tema concreto al que ha hecho referencia César Monge. Estimado...